Aquí estamos pintando las armas para el show, venían con un color un poco gris y las estamos dejando completamente negra. Aquí está quedando el resultado, increíble, parecen de verdad, es plástico. Estamos dando una manita de pintura mate, vaya vista hay aquí. Aquí ando preparando el outfit de hoy, de mexicano, va a ser simple, vale, una camiseta blanca, el pañuelito rojo, el pantalón de velcro, le he tenido que coser un poco aquí porque ya se está cosiendo, cinturón, rodillera, las botas y un gorro que me van a dejar de mexicano. ¡Gracias! 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 En Valencia, hemos venido aquí, después de estar en la mansión, haciendo contenido, si me siguen en mi Instagram, vale, se los dejo por aquí, Klingunfit, ahí pueden ver muchos de los Reels y los videos que hicimos allá, fotos y demás, contenido para las redes sociales, lo que me gusta a mí, ¿vale? Fitness, shows, baile, mujeres, todo lo que me gusta, ¿vale? Viajar, tatuajes, esa es mi vida como stripper, muy pocas personas son capaces de disfrutar de la vida de sus sueños y yo considero que eso es algo muy importante porque solamente tenemos una y no hay que desperdiciarla. Y si tú también quieres bailarle a mujeres alrededor del mundo, como yo, que he estado en uno de los mejores clubes de Miami, he convertido mi vida en una serie de stripper, ese era mi sueño y lo estoy consiguiendo y si tú también quieres vivir esta vida, estoy haciendo mentorías uno a uno, me escribes en mensaje privado, me pones mentoría, ¿vale? Y podemos hacer una mentoría uno a uno en la que yo te voy a ayudar a que tú puedas conseguir tu sueño de ser stripper. Nada, estoy aquí porque he venido a hacerme la penúltima sesión del tatuaje y ya casi tengo acabado el medio brazo. Eso es todo, estoy aquí relajándome porque esta noche me voy, dando un paseo por la playa y disfrutando de mí y de mi vida y de mi compañía. Estamos aquí haciendo unas compras, compras de stripper. Esta es un día normal en mi vida como stripper. Esta es parte, esta es parte del trabajo, venir aquí a ver los disfraces. ¿Ustedes qué opinan? Tengo que hacerme el disfraz de bombero, no lo tengo. Como las mujeres siempre piden policía, o policía o militar, de ahí no salen. Bueno, ya estoy por aquí de camino al tatuador. Esta es la segunda sesión, hemos venido en tren desde Barcelona. Bueno, hemos venido en bus primero, cuatro horas. Llevo como una semana que estuvimos en Barcelona, pues no he podido descansar muy bien. Estoy un poco cansado, bombeado un poquito, hice un poco de pecho, un poco de espalda, algo hemos hecho. Con ganas, con ganas la verdad de seguir con el tatuaje, de ver el resultado final. Y, por lo tanto, el restaurante en el habitatorio, mi buscaba, de ahí, de aquí. De hoy, al menos, por lo tanto, el estaba en la tienda en 32 geren, pero de ahí, por lo tanto, el empecé, de ahí. Lo lo he enseñó, el empecé en la tienda, El enpecé en la tienda, ¿verdad? Me regalo yo. ¡Dale, ¿verdad? Poder de salir en un poquito. 40 caravos Hay un poco así que ahora se dan un poquito. Tu mejor compañía eres tú, nunca lo olvides Mis Toy Boys Nos vemos en el próximo video Chao Chao